Lucharé con viento y marea para lograr mi propósito I miss you, I love you, I wanna stay with you forever Vamos allá, Alibaba, urbano para ti mamá No sé en qué lugar ni qué momento Todo comenzó como un pasatiempo Y no puedo estar sin ti Soy dominicano y tú de Brasil Oh amor, qué locura yo te imaginando Na mi cama loca te amando Es mucho amor guardando para ti I wanna stay with you, my baby I wanna stay with you